¿Cómo están? ¿Cómo están? Es ese golpe en la cabeza que brutalmente detuvo su trayectoria ascendente. Cuando se cuente la historia del fútbol mexicano en este siglo, se tendrá que hablar de Raúl Jiménez entre los goleadores. Y utilizo ese ejemplo para contrastarlo con el de Alexis Vega, que venía siendo en una pauta de cinco años hacia atrás, un relevo generacional indicado. Aunque Alexis no es un nueve nominal, es un delantero y podría jugar en esa posición si es que así lo deciden los técnicos. Aunque en realidad es un segundo delantero. Bueno, ¿qué diferencia entre la disciplina, la consistencia, el estilo de vida de Raúl Jiménez con lo que está pasando con Alexis Vega? Que es en este momento, sigue siendo el jugador mexicano de ataque de mayor valor en el mercado. Y algunos dicen que va a Sudamérica, otros dicen incluso que podría ser una opción para Cruz Azul y juntarlo con Antuna. Pero bueno, el hecho es que ahí nos damos cuenta de que el camino no se puede construir para llegar al éxito más que de una forma. La que ha decidido tomar esa forma Raúl Jiménez y la que no tiene nada que ver con lo de Alexis Vega, ¿no? Que todavía potencialmente y por la edad está en muy buena situación. Si él rectifica, si él se da la oportunidad de ser una autocrítica, de entender que el tiempo no perdona, de recortar un poco sus aspiraciones económicas, todavía tiene tiempo de recuperar su trayectoria y de dejar atrás este mal recuerdo y esta reputación que no le ayuda para nada. Qué diferente el futbolista mexicano que decide empeñarse, hacerlo correctamente y el futbolista mexicano que duda, que titubea y que se deja llevar por las tentaciones. Claro, todo viene con el tema del entorno familiar, la educación y después lo que cada club puede aportar. Seguramente en Inglaterra, mucho más encaminados y mucho más capacitados para hacerle entender al jugador que no puede perder la ruta. En todos los temas, financieramente, relación con el entorno, con los árbitros, con sus propios compañeros, hábitos, descanso, en fin. Y el fútbol mexicano, pues en ese sentido sigue rezagado. Alexis Vega pudo haber sido, no como un nueve así, un Raúl Jiménez, un hombre con esa distinción, con esa trayectoria, pero simplemente decidió que la vida fácil podía acompañarle y no se puede combinar el éxito resonante y de mayor altura con una vida disipada. Ahí se los dejo, los leo. Qué gusto lo de Jiménez y yo sí sigo creyendo que Alexis Vega puede ser un producto recuperable para el fútbol mexicano. Los leo, cambio y fuera y un fuerte abrazo.